¿Un día, como otro cualquiera, hace casi dos años? ¡Dos años! ¡Hace ya casi dos años! ¿Hace solo dos años? Pues sí, un día, como otro cualquiera, hace casi dos años, el mundo se quedó quieto, como cuando le das al botón de pausa mientras ves una peli. Cuando conseguí, por fin, que mis pensamientos dejaran de alborotarse, y de hacerme preguntas, respiré profundo y volví a la Tierra. Entonces me acerqué a la ventana, pegué la nariz al frío cristal y vi mi calle como jamás la había visto antes. Vacía durante horas. Y las horas se convirtieron en días. El mundo, todo el mundo, había decidido cerrar las puertas al ser vivo más pequeño que existe. Un virus para que ni entrara ni saliera. ¡Qué sensación más extraña! ¡Qué aturdimiento! De vez en cuando el silencio es el sonido más atronador que llena mi cabeza. Al mismo tiempo que era consciente de que algo grave estaba pasando, notaba que por primera vez el mundo, por fin, se había puesto de acuerdo. Tiene gracia que fuera por esto. Por un virus. Por una cosa tan pequeña. Pero algo es algo. En esos días en los que todo cambió de ritmo y la vida de los sumonas dio un giro increíble, los animales comenzaron a visitar las calles y los parques. Adónitos y perplejos por la novedad y contentos y ociosos como turistas extranjeros o como visitantes de arte urbano. ¿Eran esos leones, leones de mar, en un puerto? Las casas estaban por primera vez llenas a todas horas y las familias reunidas con una sensación rara, casi como si estuviéramos de vacaciones todos. Comimos juntos, jugamos a las cartas, como hacía tiempo que no pasaba. Hasta nos aburrimos juntos, cosa que de vez en cuando tampoco está mal. Si eras de los que, como yo, pasaba horas asomados a la ventana, cuando realmente prestabas atención en medio de ese silencio, podías llegar a sentir un lejano rumor, como cuando en la noche escuchas el latido de tu corazón. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Era el latir de la Tierra, de todas las partes de la Tierra. Era el ritmo de la vida. Aún estábamos en marzo cuando lo noté por primera vez. Agudicé mi oído y descubrí una tenue melodía que llegaba del este, de esa parte del horizonte de donde sale el sol. Era una preciosa melodía. Me pareció una dulce melodía japonesa. Ese día había visto las imágenes en la tele de los famosos almendros en aquellas tierras. Aquella canción llegó a mí y pude oír que decía Acai Hanna. Cortaré una flor blanca y la pondré en tu pelo. Acai Hanna. Acai Hanna. Acai Hanna. Acai Hanna. Amén. 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 Después de aquella experiencia, comencé a pasar horas y horas en la ventana o en el balcón, con la vista perdida y los oídos bien atentos, esperando a sentirlo de nuevo. Y efectivamente, una mañana cacé al vuelo otra melodía. En principio, era solo un eco lejano, que sonaba cada vez más fuerte, y más fuerte, y más cercano. Por momentos, la energía crecía y crecía, y de repente, mi cuerpo comenzó a sentir el ritmo de la música. Sin poder resistirse, atravesando el Atlántico, llegó la melodía más feliz y contagiosa. A medida que se iba acercando, la gente se sumaba, cantaba y bailaba, y toda la ciudad era una fiesta. Amén. 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 ¡Menudo espectáculo! Ver a todo el mundo bailando y cantando en los balcones. Creo que lo recordaré siempre. De vez en cuando sientes que todos nos ponemos de acuerdo y estamos en sintonía. Una canción nos hizo sentir felices y unidos. Pero no todos los días eran tan alegres. Y alguno se me hizo largo. ¡Muy largo! Aún teníamos el frío del invierno encima. Los días nublados eran un poco más difíciles de llevar. ¿Sabéis lo que es una metáfora? Pues es cuando decimos algo, pero en el fondo queremos referirnos a otra cosa que de alguna manera se parece. Así cuando mi vecina se puso a cantar una melodía que decía el sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños queremos correr, desee que el confinamiento se acabara y los niños saliéramos de nuevo a correr por las calles. Como cuando sale el sol después de una tormenta. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. El sol tiene frío, no quiere salir y luego decía que se deje ver que todos los niños saliéramos de nuevo. En aquellas interminables semanas pasé mucho tiempo enganchado al móvil. Es verdad es que también hice otras cosas, pero me pasó lo que al resto de mis compañeros, me enganché a las redes sociales. Es divertido, ves fotos, ves vídeos, te ríes, se pasan las horas bobas tiradas en el sofá y haces muchos amigos. Bueno, amigos, amigas, lo que se dice amigos, amigas, digamos conocidos y otros menos conocidos, pero que te siguen. Desde luego, cuando tenía una foto buena y divertida, la cuelgo. Normalmente consigo muchos likes, eso engancha mucho, ya lo sabéis. Y te animo a poner otra y otra. Pero no puedo poner cualquier post, claro. Algún día no tengo nada que compartir. Y, por supuesto, no se me ocurriría colgar una foto de cuando estoy triste, de cuando tengo cara de seta. ¿Quién sería el colgado que haría eso? ¿Tú crees que a alguien le gusta verte así en Instagram? ¿Y qué me dices de cuando te sale un grano en la nariz? Al día siguiente, si lo cuelgas, al día siguiente, todo el mundo tendrá la foto en el móvil. Estarías muerto. En el fondo, estoy deseando volver a ver a mis amigos de verdad. No son cientos, más bien son un puñado de ellos. Pero valen para todo. Para reír y para acompañarte cuando hace falta. No son cientos, más bien son cientos. Pintos, que son de sus problemas, te cuelgas en un mundo irreal. Y tu estado no te muestra de verdad. Tienes amigos virtuales que no saben vivir sin conectarse. Muestran tus pasos en las redes, haciendo amigos solo con un clic. Y tus amigos de verdad no están ahí. Música Vamos, la baja de la nube, porque ese mundo no es el que nos une. Si me quieres, dame un beso en vez de un like. Música No te quedes, dame un beso en vez de un like. No te quedes, no te quedes, no te quedes. Una ráfaga de frío helado me hizo arrinconarme tan pronto como pude en una esquina del balcón. Mientras tiritaba, pude oír un canto lejano que traía un temporal gélido del norte, de Siberia, decían las noticias. Aun con la piel de gallina, distinguí que la melodía era extrañamente cálida. Habla del amor, de quien te quiere de verdad, del cariño que te dan esas personas que son tan importantes en tu vida. Música 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 Poco a poco, la primavera fue entrando por las ventanas, con su olor a rocío y a verde. Música Eran casi las doce de un día de mayo, mientras hacía los deberes en casa, cuando por la mía entró un viento cálido que venía del sur, quizás de Kenia. Aquella ligera corriente de aire me envolvió y me susurró al oído palabras en su ajili, que es la lengua que hablan allí, y me dijo Ubuntu. Aún no sé cómo, pero entendí su significado inmediatamente. Me asomé deprisa y en otras casas vi ojos abiertos y caras sonrientes. Me di cuenta de que yo no era el único que escuchó aquel susurro y de que todos entendían su mensaje. Ubuntu significa yo soy porque tú eres. O si prefieres que lo diga de otra manera, somos más fuertes si nos ayudamos. Kusimama, dijo el viento, estate tranquilo, nota la tierra debajo de tus pies, mantén una actitud positiva y olvida todo lo malo. Así la vida te sonreirá también a ti y notarás la paz. Al final todo irá bien. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Tú perdón! ¡Cuándo tú caribu tu vida! ¡Cuándo tú caribu tu vida! ¡Ni a estar! ¡Condier! ¡Hey yo! ¡San y yo! ¡Condier! ¡Hey yo! ICUCI Bureau ICUCI Mamá ICUCI MASAM tá ICUCI si mamá ICUCI in patro ICUCI mama ICUCI mama ICUCI mamá ICUCI mama ICUCI si mamá Estos casi dos años me han enseñado muchas cosas. Ahora sé que puedo adaptarme incluso a cosas que jamás hubiera imaginado, que nadie antes ha vivido. Ahora sé que cantamos juntos y conectamos. Y he aprendido el valor de las cosas sencillas, como pasar horas al sol. Ahora que he vuelto a jugar en las calles, me doy cuenta de que las redes sociales están bien, pero los amigos de verdad te lo dan todo. Pero sobre todo he aprendido a escuchar al viento, porque de vez en cuando, en momentos de mucho silencio, puede llegar una palabra desde muy lejos que puede cambiarte la vida. Aún permanezco largos ratos en la ventana, escuchando a la espera. En estos días pasados, el viento me ha enseñado que en todas las partes del mundo, en todas las culturas, hay una noche de paz, una noche especial. En estos días, escucho los ecos de una melodía europea muy antigua, que se canta siempre en esta época del año. Hace más de 100 años, cuando el mundo estaba enloquecido con la Primera Guerra Mundial, se produjo algo insólito. En el frente, una noche de mucho frío, una canción comenzó a sonar. Cantada por los soldados de uno de los dos bandos, los disparos cesaron. Los soldados del otro bando se unieron al coro cantando, Noche de Paz. De manera increíble, todos salieron de las trincheras dejando atrás sus armas. Intercambiaron regalos, dulces, se hicieron fotos, incluso jugaron al fútbol. Y esto pasó por una simple canción. Esa es la noche, noche de paz, un claro sonrita allá en el portal. Y los angelitos ríen, cantan, glorifican al niño Dios. Duerme el niño Dios, duerme ya, duerme el niño Jesús, Jesús. Noche de paz, noche de cruz. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Esta es la noche, noche de paz, un claro sonrita allá en el portal. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!